Es un bonito fraccionamiento, tiene muy bonita vista al mar, mucha seguridad, un 3 kg todo. Ella cuenta con agua, drenaje, internet gratis. La jornada comercial está próxima en septiembre, en abril, el Hotel Bettafer es próximamente este verano. Gracias al grupo Alice y al Dr. José Ordenas por ayudarnos a realizar los sueños. Gracias.